¿Qué es la elección electoral? Nos acompaña Violeta Granera, candidata a la vicepresidencia de la República por lo que fue la coalición nacional por la democracia y legalizada por una decisión política del gobierno a través de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, Eliseo Núñez, político liberal, ambos miembros del Frente Amplio por la Democracia, una de las organizaciones que el día de hoy convocó a la población a ejercer un voto protesta, absteniéndose de concurrir a las juntas receptoras de voto y manifestándose de diversas formas en contra de este proceso. Buenas noches, Violeta, Eliseo, gracias por estar con nosotros. Hace unas horas, a las 4 de la tarde, el Frente Amplio por la Democracia presentó un reporte de lo que sus activistas, sus observadores, habían podido apreciar de las votaciones el día de hoy. Veamos el resumen de lo que presentaron esta tarde. La asistencia del pueblo a la Junta Receptora de Votos ha sido la menor observada en elección alguna realizada en Nicaragua en los últimos 30 años. Tenemos confirmación de centros de votación en donde históricamente el Frente Sandinista ganaba, en donde hubo igual porcentaje de abstención que otros centros en donde históricamente perdía. Lo que demuestra aquí que la población sandinista de este país también quiere democracia, no quiere una farsa electoral y eso ratifica la voluntad del pueblo de Nicaragua por luchar por elecciones libres, justas y transparentes, que es el compromiso del Frente Amplio por la Democracia. Nosotros estamos contentos con la reacción del pueblo de Nicaragua, eso es lo que tenemos que decir, contentos porque Nicaragua demostró que quiere democracia, quiere paz y que le está diciendo no al orteguismo. Por eso estamos contentos, pero a la vez es un sabor agridulce porque estamos tristes por el Estado en que está quedando la democracia en el país y que hoy quedó demostrado de que ya el sistema electoral está colapsado y que la única forma de salir adelante de esto son con elecciones libres y transparentes. Es decir, estas elecciones de hoy son como que no existieron. Hay que hacer elecciones nuevas en este país para que pueda haber elecciones libres y transparentes. La información de que disponían ustedes a las 4 de la tarde, ahora son ya las 8.30, supongo que tienen un reporte más completo de sus activistas, de sus observadores en distintas partes del país. ¿Cambió el ritmo de participación de la gente en la parte final de la tarde? Bueno, el señor Ortega, presidente y candidato a la reelección, concurrió a votar a eso de las 5.30 de la tarde. ¿Eso marcó alguna tendencia en la participación de la población? No, en absoluto. Los informes y reportes que tuvimos después de las 3 de la tarde, pues marcan la misma tendencia. Hay muy poca, continúa habiendo muy poca participación, no solo en Managua, sino también en todos los departamentos. Toda la información que tenemos es que el pueblo de Nicaragua, en su gran mayoría, decidió decir no a la farsa electoral. Pero no quiero seguir con esto sin aprovechar Carlos Fernando para solidarizarnos con la vicealcaldesa de Ciudad Antigua, porque ya está confirmado que un hermano de ella y dos personas más fueron muertos ahora por hechos violentos en Ciudad Antigua. Vamos a saber los detalles en los próximos minutos, pero no quiero dejar pasar. Pues sin decir que esto es un hecho lamentable, reprochable, como igual la agresión violenta de grupos de un centro de votación y de la policía al hijo de la Ana María Pizarro, que sucedió hoy en horas de la tarde. Pero también decir que esto hasta ahora parecieran ser hechos aislados, que muestran que la voluntad que tiene la población nicaragüense, la ciudadanía, de dar esta lucha de manera cívica y no caer en la provocación de la violencia. Elisa, ¿cuáles son las implicaciones políticas que tiene lo que ocurrió hoy y la manera en cómo empieza a establecerse un relato o una narrativa de estas votaciones? En unas horas, en unos minutos, el Consejo Supremo Electoral va a empezar a brindar resultados. Ya había anticipado el magistrado Roberto Rivas que la participación sería histórica, de más de un 75%. Los hechos están indicando que no solo no fue mayor que en otros procesos, sino que fue considerablemente menor. Pero bueno, estamos en un tema de credibilidad del Consejo Electoral que tiene acceso a la información oficial. Ustedes representan a una oposición que está fuera de la ley. Estamos fuera de la ley, pero logramos documentar. Ustedes pueden ir a la página de Facebook que tenemos del Frente Amplio por la Democracia y van a encontrar fotografías con horas, centro de votación y se puede ver la afluencia de gente. No son fotografías escogidas. Los centros de votación que hemos ocupado nosotros como muestra tienen cinco fotografías de distintas horas donde se demuestra cómo no fluyó la gente o cómo fluyó la gente en algunos casos. La verdad es que la lectura que se da a esto es que se convirtió en un referéndum no solo para el sistema electoral, sino también para el propio presidente Ortega y definitivamente esto es un baño de ilegitimidad para Ortega. Las mesas estaban vacías, la gente no acudió en el área urbana, acudió un poco más que en las áreas rurales, pero aún así era evidente que la gente no estaba yendo a votar. Ortega ahora tiene dos caminos. O entiende realmente que necesita reconstruir el sistema político y el sistema electoral en el país para poder generar paz hacia el futuro. O la lectura que yo creo en lo personal que Ortega va a dar es que como ahora sabe exactamente cuántos tiene del otro lado de la acera, que son todos los que no fueron a votar, entonces ahora no hay forma que él pueda fácilmente otorgar condiciones electorales libres y transparentes. En esta elección se produjo un hecho singular y es que ante la evidencia y la existencia de una acumulación de irregularidades e incluso de situaciones de hecho como la exclusión de las organizaciones políticas que ustedes representan, por ejemplo, que fueron excluidas de participar en el proceso, la conferencia episcopal de la Iglesia Católica por primera vez en la historia no hizo un llamado a los ciudadanos, a los feligreses a votar, sino que dejó en manos de la conciencia de cada uno votar o no votar, de manera que reconoció tanto el derecho de cada persona a participar como aquellos que optaban, optarían por protestar. De manera que los obispos como colectivo, como conferencia episcopal, tampoco adoptaron una posición como cuerpo, cada uno decidió actuar de acuerdo a su conciencia, por lo que se conoce, por ejemplo, el obispo de León, Bosco Vivas, decidió votar, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, acudió a su centro de votaciones y reiteró que el llamado que hizo la conferencia episcopal a la feligresía era actuar cada quien de acuerdo a su conciencia. Veamos lo que dijo el cardenal Brenes a Noticias 12. El cardenal Brenes a Noticias 12. fue parte de una experiencia nueva. Creo que hoy las redes sociales juegan un papel bien importante y ha habido de todo para iluminar la conciencia de cada nicaragüense. Y creo que ha sido el mensaje de la conferencia episcopal y que lo mantenemos hasta hoy por la noche. Que cada quien venga a votar según su conciencia. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la conciencia es lo más íntimo, lo más particular, lo más profundo que tiene cada persona. Así que mi invitación es de que se dejen que las palabras de los obispos de la conferencia episcopal, el mensaje sea escuchado. Y creo que muchas personas, muchos políticos han hecho también alusión a ese mensaje. Que se dejen iluminados por el Espíritu Santo y que tomen la mejor opción. Sin presiones, sino que libre y espontáneamente tomen la mejor opción que les parezca. Y por otro lado, para que todos sepamos respetarla. O sea, que no hagamos descalificaciones, que si alguien nos va a votar, que otro fue a votar, que otro se quedó en su casa. Yo creo que vayamos aprendiendo lo que dice el doctor Caldera. Que vayamos creando toda una cultura que desaparezca la descalificación de las otras personas. La afluencia de la población a este proceso es algo de esperarse, es algo de que la gente está a la expectativa. Por su parte, el obispo de Estelimo, el señor Abelardo Mata, decidió no votar como un acto, dijo él, consciente, porque no quería avalar este proceso electoral. En otras diócesis, los obispos adoptaron distintas posiciones. Seguramente sus feligreses las conocen. Aquí en Managua, el obispo auxiliar, Monseñor Silvio Báez Ortega, expuso sus razones para no votar en una homilía que brindó en la Iglesia del Carmen y dijo que este es un proceso electoral, hijo de un sistema que está viciado desde la raíz. Veamos lo que dijo el obispo Silvio Báez. Lo decisivo para el futuro de Nicaragua no son los votos que se cuenten hoy y los que no se cuenten. Lo decisivo para el futuro de nuestro país es que nos comprometamos todos, de una vez por todas, a ser personas íntegras, que sigan su conciencia, que no se dobleguen ante los halagos, que no tengan temor ante las amenazas. Los creyentes somos los primeros que tenemos que tener esta actitud. Ni doblegarnos ante el halago, ni temer ante la amenaza. Solamente personas íntegras que no colaboren, que no sean cómplices, ni le den fuerza al mal. Con las consecuencias que traen, personas íntegras necesitan esperar. Personas con espiritualidad. En segundo lugar, necesitamos instituciones democráticas. Estructura de nación en donde la base jurídica, el imperio de la ley, el respeto a la constitución política, haga posible una convivencia pacífica, respetuosa de los derechos humanos entre todos los nicaragüenses. Mientras en Nicaragua, el andamian jurídico y político y institucional sea ruinoso como lo es actualmente, este país no va a ir adelante. Y en tercer lugar, hay que construir y la iglesia privilegia este sistema social y político. No es el único, ni el mejor, si quieren ustedes, ni el más perfecto. La democracia pluralista. En donde los ciudadanos tienen, cada cierto periodo de tiempo, la posibilidad de confirmar o de rechazar y pedir cuentas al gobernante, en donde la voluntad popular se respeta, y en donde no es un delito pensar distinto, sino riqueza humana, en donde no hay un pensamiento único ni un partido germónico, sino una pluralidad de pensamiento, todo al servicio del bien común de la nación. No basta crecer, esto no macroeconómicamente. Hay que buscar un desarrollo humano integral, sostenible, y una distribución justa de la belleza. Hay que despertar la conciencia de ciudadanía que nos ha afectado. Quitarnos de la mente que Nicaragua es el hombre, el que está viva. Es de todos. Eso es lo que dijo el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, durante la homilía, este mediodía en la Iglesia del Carmen. Al terminar la celebración de la misa, el Obispo le brindó una breve entrevista a nuestro colega Carlos Salinas, explicando y ahondando en las razones por las cuales no ejerció su derecho a votar, y esto fue lo que nos dijo. Usted en su humilidad catalogó el sistema de ruinoso. ¿Cree que el proceso actual electoral es legítimo y transparente? Mira, yo te voy a decir, yo este proceso electoral lo he analizado, lo he seguido en detalle, me he interesado. Hoy he tomado mi decisión este domingo que ha sido de superación de la indiferencia, no he ido a depositar mi boleta en ningún centro electoral y no por abstencionismo, sino por responsabilidad y por amor a Nicaragua. Yo no me he fijado solo en este proceso, yo me he fijado en toda la historia reciente de Nicaragua y para mí el problema no es el proceso electoral, este proceso electoral es hijo de un sistema, es hijo de un sistema viciado de raíz, inconstitucional, autoritario y antidemocrático. En conciencia yo no podía prestarme a ir a ser parte de un juego que considero que no respeta la voluntad de los nicaragüenses y que no le trae ningún bien a Nicaragua. El Cardenal López, el Cardenal López, el Cardenal López, fue a votar, ¿usted cree que su participación legitima el proceso? No, él mismo lo dijo, que había ido como ciudadano a depositar su voto y estoy seguro que el Cardenal Brenes tuvo las mismas, la misma decisión que yo de buscar el bien de Nicaragua, pero en conciencia cada quien decide libremente lo que mejor cree. La participación en un proceso electoral es importante para la hora de que se hacen los conteos y se toma si hay democracia o no en un país como mira la participación de la población nicaragüense hoy. Un proceso electoral no se mide por la participación el día de las elecciones. Un proceso electoral tiene una historia y esta historia no comenzó en junio cuando empezaron las decisiones autoritarias, arbitrarias, ilegales y políticas que este gobierno tomó. Este proceso se desvirtuó desde que se empezó a violar la constitución política en el 2010-2011 y los nicaragüenses hemos ido dejando pasar atropello tras atropello a la carta magna del país. No perdamos la memoria los votos de un proceso electoral e incluso la transparencia que se podría hoy aducir no legitima un proceso electoral que es hijo de un sistema viciado de raíz. Por lo tanto, Monseñor, en los resultados que se den o las autoridades que salgan electas a partir del conteo de votos que se den ¿usted considera que son legítimas? Mira, yo no quisiera entrar en el tema de la legitimidad y legitimidad porque estamos entrando ya en el campo del derecho y de la política que no es el mío. Yo, como nicaragüense, con dolor, creo que los nicaragüenses merecen unas autoridades electas de otra manera. y unas autoridades que representen verdaderamente el sentir popular en donde no quede excluido ningún nicaragüense y en donde haya habido todo un proceso que garantizara la participación de todos. De legitimidad y legitimidad yo no quisiera hablar pero sí creo que quien salga electo demostrará que ha ganado si en Nicaragua gana la democracia. Si este país se enrumba por senderos de legalidad, de justicia y de respeto a los derechos humanos. entonces sí habrá ganado quien gane. Eso es lo que dice el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio Baez y a propósito de la visión y la posición de la conferencia episcopal como se ha evidenciado el día de hoy distintos obispos han adoptado de acuerdo a su conciencia distintas formas de actuar unos han votado otros no han votado pero en lo que todos coinciden está plasmado en los documentos de la conferencia episcopal empezando por aquella radiografía estructural que hicieron de los problemas de la sociedad nicaragüense que presentaron directamente al presidente Ortega en el año 2014 en el cual hacían un análisis a fondo sobre la crisis institucional el desplome institucional del país el colapso del sistema electoral de hecho llamaban a un diálogo nacional con urgencia para enfrentar esos problemas que fueron no fueron escuchados por el presidente Ortega simplemente el gobierno siguió su curso y por el contrario avanzó más en un proceso de regresión autoritaria y de eliminación de cualquier posibilidad de competencia en esta elección el obispo decía al inicio no hay que tener miedo no hay que doblegarse pero muchas personas que no votaron hoy y sobre todo aquellos que trabajan en el sector público habrán marcado tendrán alguna evidencia que votaron pero también hay sistemas de intimidación de chequeo practicados por el partido de gobierno en relación a la actuación que tuvieron ellos temen ustedes que se produzcan represalias hay alguna garantía vamos a ver se venció el miedo en la jornada de hoy entre la gente que no votó los que anularon su voto o sigue siendo Nicaragua hoy y a partir del día de mañana una sociedad sometida primero quiero decirte que te agradezco que estuviera yo aquí mientras pasaba esa entrevista a Monseñor Báez que es algo realmente increíble o sea casi que no hay nada que añadirle yo me siento muy orgullosa me siento orgullosa de Monseñor Báez pero también orgullosa de que los obispos hayan decidido conforme a su conciencia cuando nosotros hemos dicho dedo limpio conciencia limpia no estamos descalificando a nadie simplemente estamos diciendo que los que creemos que esto es una farsa electoral actuáramos como nos había como debemos hacer como ciudadanos conforme a nuestra conciencia estos resultados de abstención superaron todas las expectativas Carlos Fernando sin duda hay muchos empleados públicos que no fueron a votar yo creo que sí que puede haber mucha represión ojalá hayan encontrado una forma creativa de enfrentar esta situación porque sabemos fidedignamente que los están esperando mañana a las 8 de la mañana con el dedo teñido o les dijeron mejor no lleguen entonces hay que rendirles el sombrero a los empleados públicos que tuvieron el valor de no ir a votar ojalá que puedan evadir la represión pero en todo caso vamos a estar pendientes y vamos a protestar porque no hay derecho de obligar a nadie a actuar en contra de su conciencia y este pueblo el día de hoy realmente ha dado una prueba de cinismo inimaginable o sea este pueblo demostró el día de hoy que no necesitamos las armas como hemos dicho tantas veces que podemos pararnos al poder y al abuso de manera cívica y firme y aquí estamos comenzando una batalla que no para pues que hasta que no tengamos elecciones libres transparentes y competitivas esto no no ha terminado pero sin duda hoy hubo una gran movilización ciudadana porque no siempre la movilización es tomándose las calles sino haciendo lo que hizo el pueblo hoy antes de esta elección Eliseo ustedes en diferentes momentos plantearon que al no estar revestidas de legitimidad estas elecciones debían ser consideradas como una farsa y en el futuro eventualmente debían ser anuladas y que se debería convocar a un nuevo proceso electoral el balance de lo que ha ocurrido hoy crea acaso alguna condición para que esa tesis tenga algún sustento político es decir para que las personas que no salieron a votar hoy y que de alguna manera protestaron de esa forma puedan de alguna forma representar una nueva proyección política para la oposición o para estas fuerzas que están planteando eso creo que la oposición ha venido entendiendo muchos a costa de golpes y otros a costa de un proceso de asumir errores y asumir estrategias que no estaban dando resultados de que cuando colapsa el sistema de partidos políticos y colapsa el sistema electoral no hay razón de ser para jugar un juego electoral que ya está marcado entonces ahorita la oposición tenemos que trabajar mucho más cerca de la gente tenemos que seguir movilizados y tenemos que saber que esto es una lucha que no tiene tiempo ya los plazos se acabaron antes el plazo era la siguiente elección ahora el plazo es cuando logremos tener elecciones libres y transparentes la lectura que hagamos de esto también la vamos a ver cuando lea los números del consejo supremo electoral si los números hacen caso omiso total de la abstención tampoco espero que el consejo con su larga historia de modulación de datos que hace venga y diga cuál fue la abstención pero si por lo menos reconoce una parte de la gran abstención que hay te podría indicar de que se va a caminar a buscar una salida política acá pero si se niega totalmente la abstención y el consejo sale con números que lo sacó de la manga y que no existen prácticamente esa lectura es que Ortega lo que va a hacer es radicalizarse plantar su posición a costa de fuerza y que la salida política no la va a otorgar bajo ninguna circunstancia ahora ante los ojos de la población también la oposición compareció dividida en este proceso de protesta ustedes representan a diferentes organizaciones en algunos casos movimientos sociales grupos políticos sectores independientes hay otro grupo que está agrupado en torno a lo que llaman ciudadanos por la libertad en un momento van a estar también ellos en este programa que puede aprender la oposición de lo que ocurrió hoy si yo creo que este es un mensaje claro del pueblo de Nicaragua para el señor Ortega pero también justamente para la clase política y esto es un clamor que lo hemos venido oyendo desde hace meses la gente quiere la unidad y nosotros hemos llegado a un acuerdo de la unidad en la acción es cierto que han habido dificultades estamos trabajando por subsanarla pero ha habido hasta hoy un acuerdo de unidad en la acción y esto significa que todos tenemos un objetivo común aquí aquí nadie ha cambiado de opinión aquí hemos mantenido el acuerdo original la abstención activa y consciente la nulidad de este fraude y la exigencia de elecciones limpias y transparentes ahora hay que sentarse a dialogar y ver de qué manera esta unidad en la acción se transforma en una unidad más estratégica y más alrededor de un programa gracias violeta granera eliseo núñez vamos a una pausa y seguimos conversando sobre este tema regresamos con luis callejas candidato a la presidencia de la coalición nacional por la democracia y legalizado por el gobierno y augusto valle ambos miembros de ciudadano por la libertad